Ojalá y él reflexione, porque si ya había aceptado un acuerdo, lo que procede es que se lo cumpla, no va a obtener beneficios si busca con abogados leguleyos quererle darle la vuelta a lo que ya se acordó y también que no le haga caso a los políticos, a sus amigos, porque ellos también tienen una… no es una acusación en contra de ellos, pues ellos también le pueden estar diciendo no va a pasar nada, no te preocupes.